Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aprender. ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy? Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy he venido muy contenta porque voy a aprender algo muy bonito y divertido. Pero antes de eso, quiero que juntos cantemos esta linda canción. Saltan, saltan los conejitos Mueven, mueven sus orejas largas Muy presurosos salen corriendo a buscar a su mamá ¿Será papá? ¿Será mamá? Tala, la, 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 la ¿Será papá? ¿Será mamá? Tala, la, 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 la ¡Qué bonito esos conejitos! Y cuéntenme, ¿qué comen los conejitos? Sí, comen zanahorias. Ayúdenme a buscar dónde habrán zanahorias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Solamente veo tierra. ¿Ustedes ven alguna zanahoria? Yo no la veo. ¡Miren! Acabo de ver un conejito. ¡Qué bonito! Pero no está su zanahoria. ¡Uy! Ayúdenme a buscar. No la encuentro. ¿Ustedes la ven? ¿Sí la ven? ¿En dónde? Que yo no la puedo ver. No la puedo ver. Ustedes sí la ven, pero yo no la veo. ¿Por qué será? ¿En dónde está esa zanahoria? ¿Qué? Ah, sí. Ahí está. A ver. Ah, está debajo de la tierra. Con razón que no la podía ver, ¿verdad? Esa zanahoria está debajo de la tierra. ¿Y quién está encima de la tierra? ¡Excelente! ¡El conejito! El día de hoy estamos aprendiendo esa ubicación, ¿verdad? Debajo de la tierra y encima de la tierra. Está muy bonito. Ahora sí, quiero que tú, en tu casita, puedas observar qué objetos se encuentran debajo de algo y qué objetos se encuentran encima de algo. Estas son expresiones que puedes utilizar para expresarte, comunicarte. ¡Excelente! Está muy bonita esta actividad, ¿verdad? Vamos a volver a practicar. ¿Dónde está el conejito? ¿Dónde está? ¡Escima! ¿Dónde está la zanahoria? ¿Dónde está? ¡Debajo! ¿Dónde está el conejito? ¿Dónde está la zanahoria? ¿Dónde está? ¡Conejito! ¿Dónde está? ¡Escima! ¡Debajo! ¡Escima! ¡Debajo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Ahora sí, ¿qué les parece si vamos a hacer algo muy bonito con nuestras manos? ¿Sí, chicos? ¡Vamos! ¡Acompáñenme! Chicos, hemos aprendido encima, debajo. Entonces, me van a ayudar ustedes a buscar dónde está la zanahoria. ¡Exacto! ¡Debajo! Entonces, vas a usar un plumoncito de color anaranjado y le vamos a poner unos puntitos a esta linda zanahoria. ¡Miren! ¡Qué divertido! Puedes utilizar crayolas o colores también para que puedas pintarlo, pero a mí me encanta hacer puntitos. ¡Qué lindo! Ahora sus hojitas. Estas sí están encima, ¿verdad? Encima de la tierra. ¡Excelente! Mira, qué lindo me está quedando. Espero que tú también puedas trabajarlo en casita. Si gustas, también puedes utilizar el color marrón para pintar la tierra y hacer muchos palitos. Palitos, 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 muchos palitos, palitos, palitos. Así dibujo yo. ¡Miren! ¡Qué bonito! Ahora sí me falta mi conejito. Ustedes, cuando alguna vez hayan visto un conejito, ¿qué textura tiene? ¿Es suave? ¿Es duro? ¿Cómo será un conejito? Cuando yo toqué un conejito, me pareció que era muy suave. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a decorar. Con algodón. Sí, pídele a mamá que busque y puedan hacer unas bolitas de algodón. Y vamos a ir colocándole para que nos quede muy bonito. Voy a utilizar un poquitito de goma. Voy a echar encima de mi conejito y voy a ir pegando mis bolitas de algodón. ¡Qué divertido! ¿Verdad? Utilizo mis deditos para poder moldear mi algodón y voy a ir pegando. La carita no le vamos a pegar solamente en las orejitas para que se pueda ver lindo nuestro amigo conejo. Voy a hacer bolitas más pequeñas. ¡Miren! ¡Qué hermoso está quedando mi conejito! ¡De esta manera me estoy dando cuenta dónde está mi conejo! Encima de la tierra. ¿Y dónde está mi zanahoria? Debajo de la tierra, ¿verdad? ¡Excelente! ¡Son muy inteligentes! ¡Miren qué bonito! ¡Bravo! ¡Me quedó súper lindo! Si tú quieres puedes decorar mucho más. Ahora sí, te invito a que puedas realizarlo en tu casita. ¡Qué divertido! ¿Verdad? Estuvo muy bonito buscar a esa zanahoria y pintar y decorar a nuestro conejito. Estuvo excelente, chicos. Espero que lo hagan en su casita. Ahora sí, nos vamos a despedir. Levanta una mano, levanto la otra, nos despedimos y decimos adiós. Levanta una mano, levanto la otra, nos despedimos y decimos adiós.